Mira, me preparo con mis nenes y mi esposa porque no podemos hacer mucho, no nos podemos mover mucho entre mi tío, mi abuela, pocas personas vamos a hacer nuestras fiestitas como siempre acostumbramos y ahora menos comida, menos bebida, todo más chiquito. Hemos logrado sobrepasar tantas cosas en el mundo, aquí no se trata de fama, dinero ni nada de eso, sino que estamos pasando un momento bien difícil. Tenemos que darle las gracias que estamos aquí, que estas 24 horas estamos aquí, no sabemos de mañana ni pasado, pero hay que darle gracias a Dios porque ha hecho tantas cosas por nosotros sin merecerlas que ha sido demasiado. Ahí lo tienen Ozuna con la simpatía y la carisma. Imagínate. Definitivamente Ozuna es uno de los mejores exponentes del género. Gracias por ver el video.